Ahí vamos, abre las puertas, ahí vamos, te podemos ver Solo tú y yo, nuevos amores Escucha nuestra voz, Señor Escucha el sonido del corazón Del Espíritu en verdad Corremos hacia ti Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Amado mío Atrae mi corazón Atrae mi corazón Amado mío Atrae mi corazón 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 Jesús Y muero de amor por ti Y muero de amor por ti Y muero de amor por ti Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Que tú eres mi amado Jesús Y yo soy tuyo Solo tuyo Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Quiero que el mundo vea Quiero que el mundo vea Tú eres mi amado Que tú eres mi amado Jesús Y yo soy tuyo Solo tuyo Solo tuyo Atrae mi corazón Yo voy Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Señor Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Jesús Como me muero de amor por ti 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 Amado Amado Preferido De mi ser Voy corriendo Voy corriendo hacia ti Voy corriendo a tus brazos Voy corriendo a abrazarte Voy corriendo a besarte Me uno a ti Me uno a ti Me uno a ti Me uno a ti Yo en ti Y tú En mi Jesús Este es el pacto Yo en ti Y tú En mi Jesús Nuevo pacto Entramos Entramos en ti Entramos en ti En mi Y tú En mi En mi En mi Este es el pacto Yo quiero tu Yo quiero tu visión En mis En mis Ojos Quiero tu canción En mis labios Y tu Corazón En mi Pecho Yo quiero tu Yo quiero tu En mis En mis Ojos Tu canción En mis Labios Y tu Corazón En mi Pecho Yo quiero tu Visión En mis Ojos Tu Canción En mis Labios Y tu Corazón En mi Pecho Yo quiero tu Visión En mis Ojos Quiero tu Canción En mis Labios Libre 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 Tu Libre Tu Yo quiero tu Visión En mis Ojos Quiero tu Canción En mis Labios Y tu Corazón En mi Corazón Pecho Yo quiero tu Visión En mis Ojos Quiero tu Canción En mis Labios En mis Corazón En mi Pecho En mi Si Ve Mi expectation Me dice yo que estoy en verlo de amor por ti Yo en ti, tú en mí, para que el mundo crea Para que el mundo crea No hay solo palabras, no hay solo teoría Mi llamado está en mí, y yo estoy en él Yo en ti, tú en mí, para que el mundo crea Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi mayor placer Mi mayor placer Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Tú en sí que en la nieve Tú eres mi manso placer Me derrito ante ti Me derrito ante ti Me derrito ante ti No puedo resistir Tu mirada sobre mí No puedo resistir Me derrito ante ti Me derrito ante ti No puedo resistir Tu mirada sobre mí Me derrito ante ti Me derrito ante ti No puedo resistir Tu mirada sobre mí Me derrito ante ti Me derrito ante ti No puedo resistir Tu mirada sobre mí Tu mirada en ti No, 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 no No, 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 no Nos estamos mezclando con el cielo Nos estamos mezclando con el amado 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 Yo pongo mi visión en tus ojos Pongo mi canción en tus labios Y mi corazón en tu pecho Yo pongo mi visión en tus ojos Pongo mi canción en tus labios Y mi corazón en tu pecho Comienza a sentir Corazón del Padre No, 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 no Corazón del Padre En mi pecho En mi pecho Tu corazón Padre Papá, papá Nada Todo de ti Nada de mí Todo de ti Todo de ti Los ángeles dicen santo Pero yo pongo mi corazón Pero yo digo papá Quiero tu corazón Tu corazón Mi corazón unido al tuyo Mi corazón unido al tuyo Tu mirada sobre mí Me da rito ante ti Ante ti Ante ti Mi corazón unido al tuyo Si te olvido el amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video